Lo primero que tienes que entender es que tú eres el mayor activo, tú eres la mejor inversión porque tú eres el mayor activo, muchas personas... Let's go máquinas, máquinas, bienvenidos a un nuevo video para YouTube, hoy les vengo a hablar acerca de las mejores inversiones que yo hice para cambiar mi vida radicalmente, para convertirme en este hombre que soy ahora, convertirme en un hombre que no falla a su palabra, un hombre inquebrantable, un hombre que tiene una confianza inquebrantable porque todo radica en la confianza, si tú no tienes confianza nunca vas a progresar porque el primer camino para progreso es tener confianza porque cuando tú tienes una confianza inquebrantable no vas a poder fallar porque cómo formas una confianza inquebrantable no fallando a tu palabra, hoy te vengo a hablar de las tres mejores inversiones que yo hice para cambiar mi vida radicalmente, las que yo hice para ser un niño que sufría de bullying, que tenía vicios, que escapaba de mi vida con alcohol, drogas, todo eso, a convertirme en el hombre que soy ahora, un hombre que se admira y se respeta y que tiene una disciplina y una confianza inquebrantable y que no falla ningún día desde las 4, 3 y media de la mañana y despierto desarrollándose personalmente. Hoy les vengo a hablar acerca de esas tres mejores inversiones que me han llevado a donde estoy ahora, a donde estoy el maldito hombre que no falla y la primera inversión, lo primero que tienes que entender es que tú eres el mayor activo, tú eres la mejor inversión porque tú eres el mayor activo, muchas personas creen que tienen que invertir en criptomonedas, en trading, en páginas web, en e-commerce, en un poco de cosas externas que no pueden controlar ellos, tienes que invertir en ti, invierte en cosas tuyas, en tu marco interno porque tú eres el mayor activo, tú eres el que ese conocimiento, eso que aprendas nunca se te va a olvidar, nunca siempre lo vas a tener tú porque tú eres el mayor activo. Y la primera inversión que yo hice fue en autoimagen, debes invertir en autoimagen. Sí, Steven, pero ¿cómo haces para invertir en autoimagen? ¿Cuáles son las cosas de autoimagen? Autoimagen, ¿cómo puedes invertir en autoimagen? La primera inversión en autoimagen puede ser corte de pelo, cortarte el pelo, porque cuando tú te cortas el pelo, te sientes inquebrantable, tú te miras al espejo y te sientes bien, te sientes una confianza, te sientes mucho mejor al cortarte el pelo. Esa es una de las inversiones. Una de las inversiones también en autoimagen puede ser ropa. Cómprate ropa, pero no te estoy hablando de ropa marca, ropa cara, no. Yo a veces compro ropa de bajo precio y ropa para gimnasio, ropa que te queda ajustada. Si vas al gimnasio, ropa que te queda ajustada, que te queda apretada, porque cuando tú te miras al espejo y miras que tiene un físico inquebrantable y un corte de pelo, pues va a crear una confianza brutal, va a sentirte bien, porque eso es lo que trata la vida, de hacer cosas que te hagan sentir bien. Entonces tú inviertes en tu corte de pelo, en ropa que te quede bien ajustada, invierte en... Vea, hay cosas gratis, hay cosas gratis que tú puedes invertir y solo necesitas dedicarle un poco de tiempo a ti. Dedícate tiempo a cortarte las uñas, a no comértelas. Dedícate tiempo a cortarte las uñas, a rasurarte, a afeitarte. Dedícale poco de tiempo, porque cuando tú te cuidas, cuando tú haces un skin card, te cuida la cara. Tú te sientes bien porque estás cuidando de ti. Cuando tú cuidas tu autoimagen, es una de las cosas más importantes que es invertir. Cuida en autoimagen, en ropa, en tus zapatos. Cuida tus zapatos porque tus zapatos son tu cara de presentación. Yo era una de las cosas que me olvidaba y mi padre siempre me lo decía, que tenía que llevar mis zapatos bien enventurados, mis zapatos bien limpios, porque son la cara que tú presentas. Y tú llevas unos zapatos limpios, aunque no sean los más caros, no sean los más lujosos, pero límpialos, porque eso es lo que dice de ti. Tienes que cuidarlos, tienes que limpiarlos. Y eso es todo, tu imagen, eso lo puedes ir cuidando. Y son cosas gratuitas, no son cosas que necesitan precio, no necesitan dinero. Necesitan poco de tiempo tuyo que le dediques. Cuando tú empiezas a cuidar tu imagen, vas a tener una confianza inquebrantable. Y con esto de la confianza, me voy al segundo, que es la segunda cosa más para invertir en ti, es en salud. Debes invertir en salud. ¿Qué es salud? Invierte en gimnasio, invierte en un gimnasio, en que tú puedes ir a un gimnasio y dedicarte tiempo a ti, dedicarte tiempo a mejorar tu cuerpo. Porque cuando tú tienes un cuerpo y te cortas el pelo, te sientes el maldito hombre, te sientes una confianza inquebrantable. Porque tú no sabes cómo yo me siento cuando grabo un video, cuando me miro al espejo, me siento inquebrantable, me siento que no fallo ningún día, tengo una confianza brutal. Entonces debes dedicar tiempo en cuidar tu salud. Tú, ¿cómo su salud? Yendo al gimnasio, pagando una mensualidad en un gimnasio, yendo al gimnasio, entrenando todos los días sin fallar. Claro, no tienes tiempo para el gimnasio, no tienes dinero para un gimnasio. Dedica tiempo en un parque, en barras, puedes hacer burpees. También es dedicarte tiempo, porque las mayores inversiones también es no tanto dinero, sino dedicarte tiempo a ti mismo. Tú puedes dedicar tiempo con unas mancuernas, con unas barras en un parque, tirarte unas flexiones, fondos, burpees. También puedes invertir en salud, en comida, en comida saludable. Cuando tú eliminas la comida basura, y empiezas a comer comida saludable, a seguir tus macros, pues tú vas a crear ese físico. Y cuando creas ese físico, pues tú te vas a sentir bien, y te vas a tener una confianza brutal, porque yo te hablo desde el ejemplo. Yo todo esto lo lidero con el ejemplo, y si quieres te pasas por mi Instagram. Estas inversiones yo las hago en mí, cada día, cada día no fallo, y yo siempre invierto en mí, invierto en mi pelo, invierto en ir al gimnasio cada día, en seguir mis macros. Si quieres te pasas por mi Instagram, y si quieres me puedes preguntar cualquier cosa sobre macros, y yo te enseño, no hay problema. Pero empieza a cuidar tu alimentación, es súper fácil. Empieza a seguir tus macros. Cuando sigues tus macros, cuando vas al gimnasio, cuando le dedicas tiempo a tu cuerpo, pues va a tener una confianza brutal, te va a sentir bien, porque eso se trata a la vida. Y sí, puedes decir, es que yo entreno en casa, pero no lo mismo como ir al gimnasio, porque es que cuando tú te alistas, cuando tú le dedicas tiempo a ir al gimnasio, a ir a un parque de barras, pues tú vas a sentir más confianza, vas a mirar que estás poniendo más trabajo, porque el trabajo infunde el valor. No tanto entrenar en casa, vejo gimnasio, vea algo que te ayude a mejorar. Y con esto me voy a la tercera cosa, a la tercera cosa más, y yo digo que es la más importante, bueno, las otras también son importantes, pero esto es lo que te va a hacer progresar más rápido, para avanzar, para tomar acción masiva cada día. ¿Y qué es? ¿Qué es eso tanto lo más importante? Es en conocimiento. ¿Por qué es importante el conocimiento? Porque el conocimiento, tú puedes perder el físico, el físico, todo es alquilado, el físico lo puedes perder, puedes perder la salud, algún día, no se sabe, puedes perder cualquier cosa, puedes perder el dinero, pero el conocimiento nunca lo vas a perder. Yo puedo ahorita tener nada y empiezo un negocio, y empiezo cualquier cosa, y la reviento por el conocimiento que tengo, por la confianza que tengo, porque esa confianza, este conocimiento que he ganado cada día, por estar leyendo, por estar escuchando mentores, escuchando a personas de valor, pues eso nunca se me va a perder. ¿Cómo puedes invertir en conocimiento? Te voy a hablar primero lo gratis, invierte en podcasts, en audiolibros, en videos de YouTube, en videos de YouTube, escucha mentores a personas que, no solo que suben videos de lifestyle, de dinero, pero no, mira tiempo, dedica tiempo en ver personas que mandan mensajes positivos, que mandan mensajes de autoayuda, de desarrollo personal, como mis mentores, Mario Peláez, Yados, Mario López, son mentores que llevan la verdad al mundo, llevan mensajes gratis en YouTube, cuando tú empiezas a dedicarle tiempo a mirar mensajes así, pues tú vas a mejorar. Cuando ya tienes un poco de dinero, empieza a invertir en libros, invierte en libros, en libros que te van a hacer, esos son conocimientos de filósofos de la época antigua, que te van a ayudar a mejorarte cada día, a desarrollarte personalmente cada día, porque el conocimiento es algo que nunca lo vas a perder, y cuando tú te desarrollas personalmente, pues tú vas a conectar con tu otro yo, tu otro yo, ¿quién es? Es tu mejor versión, es como la guía, es tu mejor versión, guiándote por tu mejor versión, es tu conciencia guiándote por tu mejor versión. Ya te dije, podcast, libros, cuando ya tengas un poco de dinero, si no tienes dinero, si quieres también me puedes escribir en mi Instagram, yo cada día, yo qué hacía para mejorar mi confianza, me escribía en todas las mentorías gratuitas, todos nosotros escribimos mentorías gratuitas por Gmail, si tú me dejas tu Gmail en Instagram, yo te envío mentorías gratuitas cada día, no fallo en ningún día, y son mentorías donde aporto demasiado valor, valor para mejorarte cada día, en las mejores inversiones, en físicamente, espiritualmente, mentalmente, mucho conocimiento, y eso es lo que yo hacía. Y esas son las dos cosas gratis. Y el tercer punto, que para tu conocimiento, es invertir en un mentor. Un mentor es súper importante, cuando tú inviertes en un mentor, un mentor es esa persona que te va a guiar, es una persona que ya pasó por esos errores, ya pasó por esos problemas, y tú no lo vas a cometer, tú no vas a cometer esos errores, porque él te está guiando. Entonces, es muy importante invertir en un mentor. Cuando inviertes en un mentor, es una persona con la cual tú conectas, es una persona con la cual a ti te gusta cómo habla, cómo lidera desde el ejemplo, una persona que no falla, que encarna su enseñanza. Si dice que se levanta a las 5 de la mañana, pues tú lo miras y que subiste a las 5 de la mañana, invierte en mentores, pero no inviertas en su tique más bajo, porque fue uno de los problemas que yo cometí. Yo cometí el problema de invertir en yaos, pero no es un problema, porque eso fue lo que me cambió la vida radicalmente, sino que invertí en su sala más baja, en su sala tu millón. No, ahora yo invertí en el tique más alto de Mario López. Estoy en su VIP y ahí es donde creé esa confianza. Miro su contenido, miro su programa. Y eso, cuando tú inviertes en un mentor que te ayuda a conseguir esos resultados, pues va a ser más fácil, va a ser más rápido llegar al éxito que tú quieres lograr, a llegar a tu vida a la que quieres lograr, porque te vas a ser guiado por una persona que ya cometió esos errores, si no te vas a hacer cometer esos errores es porque vas de la mano de él. Entonces, estas son las 3 mejores inversiones que yo hice y forjaron el hombre que soy ahora, un hombre que no falla, un hombre que cada día pone el trabajo. Y espero que te haya gustado este video. Y dejes un like, comentas, compartas. Y let's go, máquina.